Saluda Oh amigo, el Not Tonight Hay que estar muy despierto para esto Venga, vamos a intentarlo Y cargamos la única partida que está Porque la otra vez, como la lié Y borré la partida He borrado todas las partidas que tal Y he dejado solo la partida que estoy jugando Este sitio ¿Qué? No he pedido dos de vosotros Espera, tú el de la izquierda Deja de bambolearte Ah, vale, ok Ah, sí Parece que veo doble Menos mal, porque solo pensaba pagar a uno Qué fiera Fiera no Ferris, euro ¿Euros? ¿Cuántos sois? Menos mal que me caéis bien, sí En casa Ferris solo queremos lo mejor y lo más barato Así que tenéis suerte los dos Mis fiestas son legendarias Me las suda el crédito social de la gente o sus ingresos Pero comprueba sus tarjetas de crédito social de todos modos ¿Euros? No Incluso gente que haya visitado Europa Ni de puta coña Joder, ya me están metiendo en mierda No necesito esos líos ahora mismo Tengo que comprobar la nacionalidad Y comprobar las visitas Oye, ese es mi azúcar especial ¿Lo quieres? Gánatelo House party Es una casa normal Súper raro Cops save in Williams Es que toda esta gente va a ser todo Ah, no Carne sin holograma Fuck Porque siempre pasa lo mismo Claro, pero no es lo mismo Ya Claro, claro Que lo hayan visitado No significa que Que sean europeos Si fueran europeos Me sirve para lo otro Pero si no Mira este Este me sirve Pues son tres avisos Que se me había olvidado A nivel nuevo Escaneo de impresión Vale Vamos a comprar una cama Porque la cama Es lo que más nos quita ahora mismo De salud Entonces Vamos a comprar una cama nueva No es aquí, ¿verdad? Seguimos Vale Y ahora ya Nuestra salud debería ser mejor Uff Digo que no sean facturas Por favor No si tengo facturas Me rindo Esos cabrones han ganado Me pasaré mañana a despedirme Nooo Milarna Se va a ir Mira si tengo facturas No tengo facturas No tengo facturas Guay Si la movida es que tengo que meter a alguien Pero también tengo que no equivocarme Para no tener multa Esperaba que trajeras al otro tú Me caía mejor Tenía no sé qué, ¿sabes? Podríamos habernos ido a bailar Dejémoslo Tú a lo tuyo Puto pavo O el nuevo botón del escáner, ¿no? Ulala El botón del escáner 2020 No, está caducado Estamos en 2018 Se me olvida, joder Mierda Tenía un objeto prohibido Joder Me cago en la puta Ojalá fuera la chapa Pero no lo va a ser No lleva nada, ¿no? Tenía elograma Que no me he fijado Ya de repente Gonam Aquí Parece él Ula Qué guay, ¿no? Pelo azul 21 11 Ay, era de un país vetado Joel Pues espero que no me vuelva a pasar No más si llegamos al mínimo Es el pin, ¿no? No, no Y los de la camiseta Les tengo que echar O sea, les tengo que prohibir la entrada Porque dan mal Como mala impresión A A la resistencia O sea, los del pin Les tengo que dejar pasar Y a los de la camiseta Les tengo que vetar la entrada Porque los de la camiseta Sí Legalmente Sí pueden pasar Y los del pin Legalmente No pueden pasar O sea, tengo que hacerlo al revés Cuando pueda, claro Vete, ¿vale? No quiero que me cortes el rollo Pégale a ese ritmo Como a un niño Que se ha portado mal Vale Has llegado al mínimo Y has dejado pasar un euro Sí Poco a poco Mejor un pin Ahora lo miramos Con suerte Pero me da que no Me da que va a ser una navaja O algo así A ver No Era una navaja Milana se marcha Salón vuelve En edición rockera Yo tengo una pegatina En Steam De Salón rockera Ah, Besindar Me alegro de que estés Big Club y yo Nos despedimos Se acabó Ganan Esos cabrones Ganan Nos vamos mañana Sin discusión Basta de peleas Como suelen decir Ah, sí Que le den por culo A este puto país Antes de que te vayas Siempre he querido saber ¿De dónde eres exactamente Milana? Ha No notar por el acento Vas in stock Pero a veces Es mejor Ser un poco extranjera ¿Sí? Idiota como Yup O Jup Nunca sé cómo decirlo Se fijan en acento Y te subestiman Buena suerte resistiendo Cuando llevas mucho tiempo Cuesta que se te quite Pero ya cansada Muy cansada Ya basta Este no es País que amo ya Ni lo reconozco Pero el mundo es grande Hay muchos hogares Me sentaré al borde De un nuevo tejado Y veré los fuegos artificiales Veré cómo arde Mi viejo hogar Quizás llore un poco Quizás me ría Aún no lo he decidido Oh Qué pena que se vaya 7 de octubre de 2018 85 días para la fiesta De noche vieja Not from UK A ver si puedes colar alguno A ver Vengo de parte de Ay De seguridad Yup Bien Espléndido Eso tendría que ser muy sencillo Para ti Con todo lo del mayor riesgo De atentados Al bien primero Ha anunciado un nuevo plan Muy humanitario La puta voz de esta pava Es una nueva política Los euros pueden registrarse En un banco de alimentos Asegúrate de que toda la gente Que cumpla con los requisitos Se apunte con nombres Y direcciones Es muy importante Debo insistir mucho Asegúrate de que todos Tengan visados varios Tú fíjate por si aparece El eje habitual Del euro El eje del euro Mal habitual Italianos Irlandeses Y franceses Y enemigos del estado Periodistas Reporteros Escritores Tú rechazalos Y nuestros agentes Sabrán a quién interceptar Dios santo ¿Tienes algún problema con eso? ¿Te meto a ti mejor En el autobús a casa? Venga A trabajar Joder Keep calm and play games Comprueba avisados Comprueba carnes Que pase bien Pero vamos Yo no sé si va a contar Y lo mismo no cuenta Porque es un poco hacer trampas ¿No? Porque no le estás dejando Entrar al galito Le estás dejando entrar En general Ay, tenía un trabajo vetado Mierda La enfermera No me da cuenta No creo que cuente No, claro Yo creo que no va a contar Escritor ¿Cuántos tienen que pasar? 10 Si les dejamos pasar Me va a dar dinero Venga No debería Es que no puedo empezar así No puedo empezar así Enfermera 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 si puede entrar Es él Está todo bien No sé por qué Este tipo de reportero No puede entrar Como que me supone Un poco Obvio El odio es mío Una tensión Vaya Ha superado Nuestras mejores previsiones Es para enorgullecerse ¿Diga? Sí Ya deberías tener Los nombres y direcciones Señor Podemos iniciar Las deportaciones De inmediato ¿Qué has dicho? Pensaba que era Un banco de alimentos Qué inocente eres Número 512 Como si no Y vamos a quitarnos De encima esta plaga Gracias a ti Estos parásitos Estarán en el barco Mañana Hoy ha servido bien A nuestro país Euro Por ello te dejaremos A ti Hasta el final Madre mía Qué horror La policía Gran Bretaña Perdón La política Gran Bretaña Sola De nuestro glorioso País Entra hoy En su segunda fase La deportación obligatoria De todos los euros Considerados Enemigos del estado Esto incluye Italianos Irlandeses Franceses Y periodistas Además de cualquier euro Con antecedentes Delictivos E ingresos anuales Inferiables A 50.000 libras Joder Estos terroristas En potencia Serán enviados A sus lugares De origen Tan pronto Como sea posible Y sus posesiones Inmerecidas Se subastarán Para pagar Sus deudas Con la nación 84 días Para la fiesta De noche vieja 8 de octubre de 2018 Pongo que te sentirás genial Euro Otra vez robando Un puesto de trabajo No tienes ni el menor Resentimiento Por quitarle A un buen inglés Su trabajo Haciendo Que los de verdad Joder Que los que de verdad Trabajan Cobren cada vez menos Con vuestros salarios De euro Al menos pago por ti Tan poco como mereces A trabajar Antes de que te iba Ponerte a limpiar los váteres Ay no sé por qué El escaneo Si no tiene que ver Eh 82-48 Venga pasa Llévate tu dinero Manchado de sangre Mientras puedas La gente se queja de ti No les gusta Que ningún euro Tenga tu vida Sobre ellos Oh Somos vigilantes Jefe del Gammon Que bien Hemos dejado entrar A A Cinco de estos O sea Hemos rechazado ya Cinco de estos O sea Este ya está casi hecho O sea Que perfecto Hemos dejado entrar A tres de De estos ya Lo único que nos falta Son las chapas A estos nos faltan Cinco Tenemos barco A Francia Encontramos Aldea francesa Que acepta Refugios de Inglaterra No sé cómo agradecer Tu ayuda Bill Club Te dejó su ropa De disco Y yo te dejo Mi piano No te machaques el pie Pensaremos en ti Adiós Oh Oh ¿Cuál es la fecha Límite de lo de la resistencia? Eh Creo que a final de mes O sea Es que aquí no lo pone Pero creo que a final de mes Harrison Page está de gira A ver Podemos ir hoy Ver a Harrison Page Que creo que Era hoy Cuando iba A ver ¿Dónde está la nota? No la puedo ver ¿No? Mierda Creo que era hoy Cuando iba Al Al Gammon Y Y mañana Descansar Es que esta mujer Tiene que descansar Porque es que se va a morir ¿Sabes? Euros de los que te puedes fiar Que falta ya por ver Espera Ya soy jefe ¿No? ¿Quieres ese kit Combinador? Intenté regalárselo a mi hijo Pero quería un iPad Los niños de hoy Ah Ya tenemos una cosa Ya nos quedan menos cosas Para terminar Para hacer Para envenenarlos Porque no sé si sabes Pero el plan de la resistencia Es envenenar a la peña Juro Estamos de sobra Con eso Y llevamos seis Oh voy ya Llevamos ya seis rechazados De este Ya de este no nos queda nada Tres de euros que han entrado Y una chapa de cinco chatas Finanzas La libra esterlina Ha sufrido otra jornada Desalentadora En el mercado de valores Tras la división de Commonwealth Las naciones traidoras Lamentarán ese día Cuando vuelvan de rodillas Suplicando un perdón Del que nunca disfrutarán Además El incompetente gremio De los economistas Predice Hiperinflación Antes de un año Demostrando Que la traidora ciencia No tiene ningún sentido De la lealtad Avisos Tres multas Y no nos vamos a morir ¿Verdad? No No nos vamos a morir Más 18 por día Porque hemos Hemos descansado Porque es que si no No